Oh, oh, we're in trouble Oh, oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh, oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana Yo soy... ¿Quién soy? No, soy Paola Yo soy Carla Y yo David Nosotros somos Single Travel en Corea con mis amigos Y el día de hoy estamos aquí en México Y vamos a hacer un reto ¿Se acuerdan que hicimos ya Gisela y yo un spicy challenge con unos coreanos? Y comimos un ramen que es el más picante de Corea Entonces, ahora... Pero somos mexicanos, reina Y haremos un reto de tamales imaxaqueños Exacto Que pasen los tamales, ¿ah? Y van a ser grillas crujientes Chapulines Chapulines Pero el punto es que hoy les voy a dar a mis amigos a probar ese ramen Ya que los mexicanos siempre creemos que comemos el picante mejor que cualquier otra persona del mundo Entonces, les vamos a ver Sí Estoy segura que venceré este reto ¿Tú qué piensas, Carly? Estamos podiendo Los mexicanos podemos comer cualquier tipo de chile Así que esto va a ser pan comido Yo soy un nuevo concepto de mexicano que no come tanto chile Entonces, no tengo expectativas Bueno, no espero mucho de mí O sea, si alguien va a llorar es David, básicamente Ella no porque ella come el banero Y yo voy a ser la jueza Entonces, yo no voy a comer ramen Porque yo ya lo he probado Y yo como chile de árbol Exacto Entonces, vamos a ver Qué tal les va a los mexicanos Con el ramen coreano Carla es la que va a preparar el ramen Pero yo le voy a decir cómo Este es el que vamos a probar Que se llama Bulldog Bukumion Que ya saben que es el más picoso Entonces, lo que vamos a hacer es poner Pon un poquito del agua hirviendo en esa olla Ok Oh, oh, we're in trouble ¿Tú dices que tanto? Sí Solo un poco Porque recuerden que esto no es marucha I'm there Pali, pali Tú me dices Oye, no Ahí Ok Ya, ahora Prendele poquito Oh Esto nos está moviendo como Jorge En Corea aplausos y se prende Bueno, esto es moderno Pero esto es muy antiguo Oh, perdón No necesito ni molerlo ni nada No sé Ay, no Si no es Dory Loco Tal vez puedes decirles dónde lo pueden comprar Ah, dinos, Pali ¿Dónde lo pueden comprar? Ah, lo pueden comprar en una tienda coreana Que está aquí en mi sitio Que no sé dónde David sabe Exacto Es la calle Dinamarca, creo que es Exacto Ahí hay varios Por zona rosa, en Florencia Ahí hay varios lugares coreanos Y ahí compramos Exacto Así que ustedes también pueden También compramos soju ¿También lo saqueó? Primero pon el ramen También les traje a Paola Un coso para hacer el sushi Perfecto Creo que no lo acabes, Diana No, espera Muy pequeño No, puedes romperlo a la mitad ¿Sí? ¿También? O sea, no, pues tú dijiste en cachitos Ah, no, estoy A la mitad horizontal, Carla No, pero el mejor No, yo las cogí No, yo las cogí Yo las cogí porque es perfecto A la otra mitad de Double Trouble Saluda a tu público Hola público Estamos grabando un video Vamos a hacer un challenge Diles a nuestra audiencia ¿Cuál es? Ahorita Carly lo está preparando Y a ver quién llora ¿El ramen siempre es picosa? Ya está cocido ¿Ya? Entonces ahora le vamos a tirar toda el agua No, ahí Carly lo está vaciando Entonces ya que le vaciaron el agua Ya lo ponen otra vez en su ollita Y luego le van a echar los sobracitos que traen Ese es como, tiene consistencia de chamoy Quiero una copa Perdón las randomness de este video Pero así es la vida real Ya saben que La vida es mejor en random ¿Pica? Claro ¿Está de abajo? Pues claro ¿Así es normal? Sí, sí, échselo Hola Ah, así pica Todo, 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 todo Escúrrelo lo más que puedas Listo, y ahora el otro ¿Ya haces todo? Ya Entonces ya, lo revuelves Así todo, todo eso Tienen que revolver todo muy bien Para que la salsita se esparza Y ocupe todo el ramen Falta sopa No, es que esto no es maruchan Eso tiene que quedar muy claro Ah, es como un espagueti Es como un espagueti picos Son Ya quedó Entonces ya vamos a comerlo Bueno, pues Carla ya está aquí Sirviendo el ramen Para todos ¿Qué tal huele? ¿Se les antoja? Sí, a mí se me ha tocado Pues ahí está ya El ramen listo Para que los concursantes Lo coman ¿Estás lista? Ya lo creo Ay, grabé sin querer Ok, listo Por favor Contendientes Tomen su ramen Esto va a ser muy divertido ¿Están listos? Una Dos ¡Go! Pero no es un concursor Aquí en la cama No, no Para nada, no Solamente es saber Quien llora menos Y quien llora más Si es de quien agarra Yo quiero Veamos el skill De bombis Con los palos Está súper rico Esto es como Pero picoso Sí Bañarlos con huichol Ay, pica Ay, es que pedo ¿Qué tal? Los veo disfrutándolo montones Creo que no Carla, ¿ya lo probaste? No Ya, ya lo probé Mi nariz está fluyendo un poco ¿Ya tan rápido? Sí Esto está muy difícil Yo casi no como el chile ¿Por qué difícil? Oh, oh I'm in trouble Ay, qué rico huele Esto es pan comido Ah, ya sabemos Quién va a ganar Este reto Fondo, fondo, fondo ¿Pero tengo que comer todo? Sí, todo Es súper poquito Es un ramen Para tres personas Normalmente Es a bolsa Es individual ¿Como que al principio Está más picoso Que después o...? No, siempre No David, no, siempre Ah, la masa Oh, no Es que después Como que empeora Me apuesto ¿No te he hecho el agua? Vean a Carla Qué profesional Cual si estuviera Comiendo maruchas Sí, Carly Pero en la salida Me está soñando ¿Cómo vamos, David? Es como Si lo bañaron Ah, mi boca ¿Qué opinas, David? Tú que viste ayer El video del reto Con los coreanos Lo aguantaron muy bien Yo no estoy tan enchilada Yo sí No, se ve tranquila Se ve tranquila De rato no Aunque sí Aunque sí siento ya El calor Recorriendo Ya no puedo más ¿Sí? Ya nos llamó Gisela Mira Gisela va a observar El reto Va a intervenir A ver Ay, Carla Cálmate Ay Siento la lengua Explotada O sea, David Creo le dio Le dio un bocado Ve lo que llevo Nada Nada Muy chila, eh Sí, Carla Está súper chill Es como tú y yo Lo más cool Ay, no manches Arde Carly ganó Muy bien, Carly Ay, mi amor Le estoy llorando Ahora el reto Está entre los hermanos Villeras ¿Quién ganará? Yo le voy a Paola Yo le voy a David No, no puede ser por mí Conviste, miren Ahí la lleva, eh Bien, bien Ay, perdón ¿Qué opinan? ¿Esto o el habanero? Estoy llorando un poquito Pero No, no, Diego ¿Esto o el habanero, Paola? No sé El habanero tiene un sabor Como más penetrante Está muy cerrado Creo que el habanero Pica más Pero yo no aguanto Este chile Vamos, Da Vinci Go Da Vinci Go Da Vinci Go Da Vinci Para que vean que sí es picante La verdad Y no exagerábamos O sea Aún para mexicanos Que comen chile Sí es picante, ¿no? O sea, está comestible Da Vinci Te veo lo que aposaste por mí ¿Sí? ¿Ganaste? ¡Eh! ¡No, no, no! Mira Mi Villeras está ganando Yo te miré Ay Muy bien, Da Vinci ¿Gané? Yo gané Creo que fue un empate Gisela, ¿tú lo viste? Yo acabé antes Pero estoy muy orgullosa de ti, Da Vinci Porque tú sufrías mucho Por eso yo ya le pido a Dios Que me recoja ¿Cuáles son tus impresiones, David? Compártenos Siento En la lengua como muy Así, carrete Los labios Me queda claro Carly, ¿cómo te sientes? Está delicioso Al principio Al principio no sentí tan picante Pero No, y al final es una bomba Los labios En la lengua En el paladar Está delicioso Pero ¡Ah! Pero pica muchísimo Por favor Danos tus impresiones Ay, pues primero Creí que era Siempre igual Pero No ¿Qué pasó? Después iba intensificándose Creo que si quieren tener Los labios súper sexy Pueden usarlo Pero Si va como aumentando un poco Y luego En los labios Y en la boca Y en la nariz Y en los ojos Fue como Cuarenta y tantos pesos Ah, pues sí O sea, en Corea Cuesta como 1500 wones Yo creo Yo creo que en la cruda Si la vas a Si la aguantas Ahí está Entonces la recomiendan Para cruda, ¿no? Pues así quedaron Los platos de los concursantes Vacíos Y sufrieron Sufrieron mucho Pero lo lograron Bueno, para sitios de kimchi Pues eso fue todo Por el día de hoy Carla es nuestra campeona Por favor, levántenle Los brazos de jugador Y Paula De segundo lugar Todos son unos campeones, amigos Yo perdí Tienen que probarla Ya saben Si se creen mexicanos Acá muy rifados Déjenos aquí abajo En los comentarios Sus opiniones Y díganos ¿Qué opinaron De los mexicanos Comiendo ramen coreano? ¿Se rifaron o no tanto? ¿Cuál pan comido? Está muy rico Pero pica muy Está rico Pero sí pica Eso es todo Por el día de hoy Acuérdense que estamos En Facebook Como Double Trouble En Corea También en Twitter Y en Instagram Y nos vemos En el próximo video ¡Y piaaa! 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 ¡Y piaaa!